¡Suscríbete al canal! ...cuyo precio está dolarizado aunque se paguen pesos. Cada vez que cae el valor de la moneda local, las firmas necesitan de más pesos para hacerse del insumo. El pasado 1 de enero, las petroleras acordaron con el ministro de Economía, Axel Kicillof, una rebaja de las naftas en torno al 5%. La medida había sido por la caída internacional de los precios del petróleo. Sin embargo, con el último incremento, la actividad compensará el retroceso, ya que los nuevos valores superarán lo perdido este año. Las naftas registrarán un aumento interanual del 7,2% en comparación con mayo de 2014. Desde la estatización de YPF hace tres años, el aumento de las naftas registró un incremento que supera el 120%.